Ante el aumento del costo del peaje, el presidente Pedro Castillo hizo el siguiente ofrecimiento. El alza de los peajes ha desatado una serie de críticas y reclamos en la población. Estamos evaluando los contratos de cada concesionaria que eleve arbitrariamente sus costos. Para el jurista Oscar Sumar, el presidente no es la persona indicada para abordar este asunto. No es una competencia del presidente. Parece una declaración que tiene más que ver con el populismo que con lo legal. Con esta publicación en Twitter, Castillo Terrones ensayó una solución para detener el alza del precio del peaje. No permitiremos que incrementos irregulares perjudiquen la economía de los peruanos. Creo que ese es un tema donde se está jugando más para la tribuna que buscando una solución real. Hasta el domingo 31 de febrero, el costo del peaje era de 5 soles con 90 céntimos. Hoy usted debe pagar 6 soles con 30 céntimos en la vía evitamiento y línea amarilla. Decía que iba a bajar el peaje, dijo que iba a anular la papeleta, pero no sé. ¿Qué te puedo decir? Está muy caro, 6.30, ¿no? Debería de bajar. Una mala gestión también de las autoridades, del gobierno, del alcalde de Lima, que tiene que ver esa gestión. Primero el presidente tiene problemas de conocimiento, ¿no? Tiene que conocer cuál es su papel, cuál es su función. Esto es un tema municipal y tiene que aprenderlo. Si el presidente interviene unilateralmente, generaría un gran problema para el Estado peruano. Si es que el presidente, por ejemplo, interfiriera, cosa que en verdad no puede hacer. Pero digamos que yendo en contra del ordenamiento legal, en la fuerza, interviniese ese contrato, sin duda Perú perdería un arbitraje y tendría que pagar una cantidad importante de dinero. Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra de estos contratos celebrados en la oscuridad. Nosotros hemos planteado como municipalidad nulidades al respecto de esos contratos, porque consideramos que esos contratos están tocados por la corrupción. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que se declare la nulidad de los contratos. Si bien la corrupción, por sí, no es formalmente una causal de nulidad de un contrato de este tipo, pero no es imposible jurídicamente, pero tendría que presentarse varios supuestos. O sea, tendría que efectivamente haberse demostrado que el contrato fue hecho en base a corrupción. La congresista de la República, Marta Moyano, quien fue regidora de la Municipalidad de Lima, también se pronunció. Yo estuve en contra y sigo estando en contra de esos peajes abusivos, porque también señalamos que eran peajes construidos con la corrupción. Y hay que decir, la corrupción de la señora Villarán, que nos trajo este problema y que tiene el problema el municipio que tiene que asumir, porque como institución lo tiene que asumir. Para los expertos, estas tarifas obedecen a una fórmula matemática estipulada en el contrato de concesión y que varía de acuerdo a la inflación y a la cotización del dólar, que durante muchos años se mantuvieron estables y que en los últimos tiempos se dispararon. Es natural que los precios incrementen de acuerdo a la inflación. Más bien la solución sería tratar de reducir la inflación. Si Perú vuelve a sus cifras inflacionarias de 2020, la tarifa sería menor. Tenga en cuenta que a partir de este lunes 28 también entrarán en vigencia las nuevas tarifas de los peajes de la concesionaria Rutas de Lima.